Arrancamos el programa probando una novedad increíble, una máquina que es una combinación de pala cargadora compacta, articulada y retroexcavadora. Realmente un producto fuera de serie para nuestro mercado. Con ustedes la Eurocomatch E245K, de origen Italia. Bueno, nuevamente Alberto, acá por Tracmar, nos vinimos a conocer otra novedad que en realidad ya la están comercializando hace un tiempo. Pero bueno, contanos un poquito lo que es esta línea de maquinaria que es un híbrido entre mini y pala retro de la marca italiana Eurocomatch. Efectivamente, es un producto que estamos trayendo, que es bastante novedoso aquí en Argentina. Es una mini retropala de 3,8 toneladas de desplazamiento. Es un producto italiano de primer nivel que estamos trayendo de Eurocomatch para completar la línea que ya veníamos trayendo de mini cargadoras y de mini excavadoras. Con este producto estamos completando la gama, más algunas novedades que puede haber más adelante también. Y es muy interesante porque en Argentina, ya te digo, este tipo de mini retropalas no son comunes, no hay. Y estamos conformes y estamos apostando mucho a este producto. Como verás, tiene características salientes, como es el brazo retro desplazable. Es una retropala articulada con un balde principal de medio metro cúbico. La mecánica es muy probada, es motor cubota 2.2 litros, 50 HP, 48 en realidad. Así que son mecánicas sumamente probadas en Argentina. Hay repuestos. Nosotros también con Tracmar nos especializamos desde siempre en los repuestos para todas las máquinas y modelos del mercado, mucho más para las máquinas que estamos representando en el país. De todas las variables de una pala retro tradicional, esto lo podríamos estar ubicando, dividiendo todas las variables por dos en ese término medio. Claro, justamente al ser una máquina mucho más compacta, tiene un metro y medio de ancho y ser articulada es mucho más maniobrable, mucho más fácil de ubicar y de trabajar en distintos tipos de aplicaciones. El hecho de ser brazo desplazable te permite trabajar mucho más cómodo cuando se trabaja contra medianeras o contra cercos perimetrales y demás. Y también el hecho de ser articulada facilita mucho su operación. El radio de giro. Claro, es fundamental. Entonces, justamente es una máquina cuyo concepto es ser mucho más versátil para aplicaciones donde las palas retro tradicionales están más complicadas para operar. Por ahí una minicargadora te queda un poco corta, ¿no? Porque acá estamos hablando de un balde más cercano a una pala cargadora compacta, pero que además tiene un retro. Exactamente. Es que esa es la idea, que pueda cumplir funciones que hacen palas retro tradicionales en lo que es la parte de carga o cargadoras frontales estándar, agregando en este caso la ventaja de tener un brazo retro. Además también hay que destacar que es una máquina que tiene tercera vía de fábrica, todas las unidades tienen tercera vía y que viene con el accesorio portapallet incluido. Asimismo también se puede pedir distintos tipos de balde retro, distintas medidas. El balde estándar es de 30 centímetros de ancho. Obviamente como todo producto italiano es de una muy alta calidad, todos los detalles están cuidados. Obviamente el nivel de la soldadura, terminaciones en general y demás, por demás se destacan en este tipo de equipos. Y con respecto a las mecánicas, sí, hoy la tendencia mundial es a utilizar motores que estén archiprobados en todo el mundo y que sean sumamente confiables y que se pueda disponer de repuesto y asistencia en todo el país. Hagamos un posicionamiento en cuanto al precio, ¿no? Sí, es una máquina, nosotros la estamos comercializando a 78.500 dólares. Es un precio que está estudiado en función de las aplicaciones que tiene la máquina y obviamente del posicionamiento que tiene con respecto a las retropalas más grandes, ¿verdad? Pero es un precio muy competitivo tratándose de un producto de primera calidad europeo, ¿cierto? Estamos hablando un poquito del tema de la transmisión, que eso para el cliente es importante en cuanto a la tracción, ¿no? Sí, correcto. La transmisión de esta máquina es hidrostática, es 4x4, sí, permanente. El tema de las marchas, que creo que... Tiene dos marchas, sí, sí, tiene dos marchas. ¿Estás acostumbrado al tipo que está con la pala retro con cuatro marchas? No, no, no. Tiene dos marchas y está súper probado que es lo más práctico para el funcionamiento de este sistema. Bueno, Alberto, nos corrimos un poquito acá para el costado porque cabe destacar en esta máquina lo que es la parte del retro, ¿no? Y la versatilidad que tiene. Sí, correcto. Ustedes acá pueden ver el sistema de desplazamiento lateral del brazo a través de las correderas. También se puede ver, aprovechamos y vemos la tercera vía incorporada estándar en el sistema. Lo que nos permitiría poner un martirio, obviamente. Por supuesto, sí, o cualquier accesorio que requiera de tercera vía. Y también vemos que es una máquina que tiene patas verticales, ¿sí? Todo porque el concepto europeo de estas máquinas es poder trabajar en espacios reducidos. Por tanto, básicamente la razón de ser de las patas verticales en este tipo de máquina tiene que ver con ese concepto, ¿verdad? Claro, que se pueda desplazar el retro y poder trabajar contra... Y poder trabajar bien contra una medianera, contra un cerco perimetral o cualquier aplicación que tenga que ver con eso, ¿verdad? Así que, bueno, es un poco el concepto de trabajo de esta máquina. ¿Qué estás esperando? Suscribite ya.